Bienvenido a un nuevo video en el cual te voy a enseñar a hacer esta cabeza de la dragona de Minecraft con materiales que son muy fáciles de conseguir así que comencemos Aquí de manera rápida se los voy a estar mostrando para que vean más o menos que tamaño tienen y como es que les deben de quedar y las medidas se las voy a poner en las cajas de los comentarios y también les voy a dejar unas imágenes para que se basen y hagan estas piezas de cartón que están viendo aquí Estas que tengo aquí son la cabeza y son seis partes Igual en las imágenes les dejo cuánto es de cada parte Cualquier duda como que ya me lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto se los contesto o más rápido y más directo por Instagram Lo voy a estar pasando en cámara rápida para que esto se haga más ágil y aquí les voy a estar dejando qué es cada parte en la parte de arriba Así que cuando ya tengamos todo vamos a empezar a pegar las partes con silicón Nos vamos a ir primero por la cabeza como están viendo aquí Yo le pongo pegamento en la parte de adentro y en la parte de afuera para que pegue bien Este mismo procedimiento lo vamos a repetir con todas las partes de lo que viene siendo la cabeza Entonces hay que tener paciencia y esperar a que se pegue un poco Y por eso lo estoy pasando en cámara lenta porque siempre tardé en pegarlo en toda esta parte Entonces vamos a pegar las partes y les voy a ir mostrando cómo es que van a quedar cada cosa ya pegada Y aquí ya tenemos la trompa, es esta y aquí le estoy pegando los cuernos Solo es cuestión de ir armando cada parte y después seguir pegándola Aquí en esta parte para la trompa cuando la pegue le puse estas partes de madera Estos palitos de madera y los pegue con silicón solamente para que no se fuera a caer ni nada de eso Y así es como queda pegado y en esta parte también le voy a poner silicón Y aquí como pueden ver hay un corte que hice Esta parte solamente fue como un triangulito que corté para que quedara la boca hacia abajo Si ustedes no quieren que quede hacia abajo no pasa nada Solamente pues lo dejan igual como estaba Pero yo quise que quedara con la boca abierta Y bueno pues ahí están todas las partes ya pegadas Por último está pegando la boca Y pues así es como está quedando En la parte de atrás vamos a marcar dos pulgadas por un lado Dos pulgadas por otro lado y así Tienen que estar a esta distancia De hecho ahí se ve la línea roja que marqué Dos pulgadas, dos pulgadas y así Para que en medio vaya a ir lo que viene siendo el cuello Que va a ser esto a continuación que van a ver aquí Lo vamos a cortar de esta manera Pueden dejarlo así o cortarlo como lo están viendo aquí en la pantalla Yo le hice este corte para que al momento cuando lo pegara Se viera un tipo como viendo hacia un lado el dragón Así como está aquí Pero si ustedes quieren pueden dejarlo así simplemente viéndose enfrente Y después de haber hecho esto para que no se vieran las líneas Están despegadas de lo del cartón y el unicel Vamos a utilizar papel Ese es papel estraza que estoy utilizando Y voy a cortar como tiritas Y le voy a poner pegamento con un poquito agua Y le voy a poner en todo esto para cubrirlo Solamente se hace esta parte para que cubra Y ya después más adelante si ustedes lo quieren forrar todo como yo lo hice Pues está bien Aquí ando preparando el pegamento Solamente es mezclar bien el pegamento con un poco de agua Para que esté un poquito diluido Y no esté tan denso Y vamos a ir cubriendo toda esta parte de aquí Así se tiene que ver Ya después cuando seque le podemos dar otra capa Yo hacía estos dobleces y los pegaba en las esquinas Pero ya después lo forré todo Y después tuve que volver a cuadricular Entonces si ustedes quieren solamente forren las puras esquinas Para que no se vean las uniones del pegamento Porque yo tuve que volver a hacer todo otra vez el cuadriculado Y pues como pueden ver aquí estaba pues en friega cuadriculándolo Y pues aquí también miren Les pongamos ahí solamente hice las puras orillas Y solamente como ya el cartón tenías las líneas Pues solamente acomplete las líneas que faltaban ahí En las uniones que pegué No sé si me expliqué Entonces solamente hagan eso que estoy mostrando ahí en el video Cuando ya tengamos todo bien cuadriculado Entonces si vamos a pasar a pintar Vamos a pintar los cuernos que son unos tonos de grises Un gris oscuro y un gris claro Así como lo están viendo aquí Igual se pueden pasar viendo la imagen Que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que pues lo hagan mejor Y así lo vamos a hacer con los cuernos Y después vamos a pintar todo lo demás negro Pero aquí estoy marcando lo que van a ser Como tipo las cejas del dragón Aquí se los voy a poner en una imagen Como es que está Solamente voy a dejar esa diferencia Por así decirlo Lo demás va a ser totalmente negro Y una parte morada que va adentro de la boca Y después quise pintarlo también Darle unos colores También como unos gris Unos negros menos opacos Pero la verdad es que no me funcionó muy bien Porque con cualquier cosita de blanco El negro como que se hacía muy gris Entonces no me gustó como estaba Y lo empecé a pintar todo negro mejor Así que pues van a ir viendo ahí todo el proceso Y en esta parte ya estoy pintando los ojos Y pues aquí me equivoqué Pero ya después corregí Solamente son dos cuadritos Y como pueden ver aquí Ya después como que ya se puede corregir No pasa nada Entonces Eso es azul Y con ese morado que yo hice La verdad es que Siento que quedó un poquito opaco Pero si ustedes pueden conseguir Un morado más intenso Por así decirlo Porque pues el de la dragona Es como un morado más intenso Entonces solamente es de Es como una observación Pero si no Con la pintura morada que tengan Está súper bien Y también vamos a pintar las cejas De un color gris oscuro Y así es como queda Y ya después cuando tengamos esto Vamos a pasarla A hacer la parte interna Que va en la boca De que va como color morado Estos Ahorita les digo Cuántos cuadritos son Se los voy a poner aquí En la pantalla Para que lo hagan Si no pues ahí pueden ir viendo Y esto cuando ya lo tengamos Es un paso de cartón Yo lo hice en un paso de cartón Pero ustedes lo pueden hacer En una hoja O en algo para Después pintar sobre Lo que hayan cortado Y después ponerlo ya Adentro de la boca Del dragón Y aquí bueno Pues ya lo estoy pintando Es prácticamente Casi lo mismo Que los ojos Y en el texto Que les puse más atrás De cuántos cuadritos eran Puse que se quitaban Las esquinas Porque son estas partes Que se ven ahí En las esquinas Que pues no tienen Para que se vea Como ese tipo Efecto triangular No sé cómo decirlo La verdad Pero pues así Se deben de quitar Las esquinas Entonces ya Cuando lo tengamos Pintado Ya después vamos A pasar a pegarlo Adentro de la boca Como es aquí Si no alcanzamos O algo Se nos dificulta Nos podemos apoyar Con algún No sé Pincel O algo Que nos podamos Para aplanarlo bien Bueno en este caso Yo estoy utilizando Las tijeras Y después ya Para poder colgarlo Le hice ese agujero Que está ahí La verdad Era innecesario Pero ya lo hice Y bueno Ya pues Perforé en esa parte E hice un nudo Para hacer como un tipo Pues para que se colgara Vaya De esta forma Ya cuando tenía listo Donde lo iba a colgar Simplemente es De un clavo Y se colga ese mecatito Que la había puesto En la parte de atrás Y así es como queda Espero que les haya gustado Y que lo entiendan A hacer en sus casas Y por supuesto No olvides dejar tu like Suscribirte Y dejar un comentario Que fue lo que te pareció Así que Nos vemos en otro nuevo video Hasta luego Chao